Voy a bajar algunas texturas. Texturas y acabados. Entonces, pues la idea es más o menos hacer algo asimilar. Esa es mi propuesta. Si ustedes quieren hacer algo mejor, pues igual lo pueden hacer. Yo propongo que sean por lo menos unos 10, unos 10 texturas o acabados que quieran, los que ustedes deseen. Y bueno, sí conviene que tengan pues cierta variedad. Sabemos que, por ejemplo, hay diferentes tipos de piedra. Sí, ok. Pero no vamos a hacer 5 ejemplos de piedra, sino pues tenemos muchos más, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer algo parecido. Está bueno. Pica. Entonces aquí. Está bueno. Vamos a... Está bueno. Pues aquí. Entonces, más o menos nuestra lámina. Si queremos proponer unas 10 texturas, yo sugiero que esto sea, pues a lo mejor una especie de bloques. Bloques en... Bloques en isométrico. O en... Ay, qué horror. Qué línea tan derecha. Disculpen ustedes, pero... Con la zurda me cuesta un poco de más trabajo. Entonces, bueno, a ver, voy a intentar irme derechita. Ok. Bueno. Más o menos ahí va. Entonces, la idea es hacer... Yo sugiero una especie de bloques. Pueden ser cubitos o pueden ser, pues, unos prismas con el objetivo de manejar, pues, las texturas o los acabados. Pero considerando, por ejemplo, su área en luz, su área en penumbra y su área en sombra. O sea, podemos generar, por ejemplo, algo así. Que sean unos 10 bloques parecidos. A lo mejor en isométrico o en caballera. Entonces, más o menos como este ejemplo, ¿no? Entonces, pues, más o menos como esta es la idea. Para que puedan generar la luz, la penumbra y la sombra en cada uno. Entonces, pues, así, por ejemplo, pueden quedar 5 arriba y 5 abajo. ¿Dónde? O si quieren ustedes modificar el dibujo o quieren hacer cubos, por ejemplo, pues, también puede ser como bloques. Más o menos. Algo así. Entonces, más o menos esta es como el... La idea para que ustedes puedan generar aquí su sacabase. Y bueno, a cada uno, pues, tendríamos que ponerle, pues, lo que es. Algo así. Entonces, serían unos 5 aquí arriba. Y otros abajo. Algo parecido. Y ya me están quedando más chaparritos, pero bueno. Más o menos esta es como la idea. Ah, o si quieren ustedes hacer algo diferente. Si ya los quieren, por ejemplo, integrar en un espacio, pues, igual lo pueden hacer. Pero bueno, la idea aquí era, o es, mejor dicho, que ustedes propongan el área en luz, el área en penumbra y el área en sombra de cada bloque. Entonces, pueden ser 5 arriba y 5 abajo. Por ejemplo, aquí el 1, 2, 3, 4, 5. Y a cada uno habría que ponerle, pues, lo que es, ¿no? Por ejemplo, no sé. Se me ocurre que sea piedra. Entonces, hay que ponerle la palabra piedra. Piedra, tabique, etcétera, etcétera. Pasto, mármol, azulejo. No sé, piedra. Tabique, por ejemplo. Bueno, a cada uno tendría que ponerle, pues, la textura que se supone que están manejando. Ok, entonces aquí sería el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, por lo menos unos 10. Ya si quieren ustedes integrar más, pues, lo pueden hacer. Ok, entonces, bueno, esa sería la idea. Y aquí, bueno, vamos a definir de una vez este. Vamos a ponerle aquí, de una vez. Que sería nuestra lámina número 10. Lámina, lámina 10. Y aquí, bueno, la ubicamos de una vez la primera oportunidad. Sería Rafael, lunes es 19, 19 de abril. Y la segunda. Bueno, un poco de hecho. Un poco de hecho. Un poco de hecho. Lo que dice el día. Vale, el día. ¿Qué? Entonces, de una vez dejamos definidas las fechas de las entregas, para que no haya ningún inconveniente, lámina 10, título, texturas y acabados. Primera oportunidad el próximo lunes. Y la segunda, pues, hasta el siguiente lunes. Y la idea es proponer por lo menos 10. Entonces, aquí, déjenme ubicar. Aquí, mínimo. Vamos a ponerle mínimo. Mínimo 10. Si quieren poner más, pues las ponen. Entonces, mínimo 10 texturas o acabados, por favor. Y esto sería lo que estaríamos trabajando en esta lámina. Vamos a mover esto un poquito para acá. Y, bueno, la idea aquí es precisamente definir cada bloque, como les comento, con su área en luz, en umbra y sombra. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una idea, un ejemplo. Un ejemplo del dibujo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, bueno, a lo mejor. Bueno, como voy a hacer la textura de piedra, pues no importa que quede chueca, la piedra no es perfecta. Ajá. Entonces, bueno. Aquí. En el caso de las texturas, incluso, pues encontré ahí algunos videos que nos pueden ayudar un poquitito a lo que es el manejo del color y, bueno, de la aplicación de la acuarela en este tipo de representación. Bueno, sin embargo, bueno, lo que normalmente recomiendan es dar una base primero, independientemente de la textura que sea o del acabado que sea. Por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar una piedra, una piedra gris, una piedra, no sé, una loseta o, no sé, una piedra bola, por ejemplo, o lajas, etcétera, etcétera. Bueno, depende del tipo de piedra que vaya yo a trabajar. Hay algunas piedras, por ejemplo, en el caso de la laja, este, pues hay colores diferentes, ¿no? Y es laja natural, o sea, es el color de la piedra natural lo que a veces se maneja. Y en el caso de las acabados o de ciertas texturas, pues precisamente lo que se pretende respetar, pues es lo natural de ese material. En el caso de la madera, por ejemplo, pues a veces lo único que se le da, ya cuando es un acabado que está en algún espacio, pues ya un tratamiento, por ejemplo, para que no se eche a perder, para que si en dado caso está en exterior y recibe agua, agua de lluvia o de otro tipo, bueno, pues tener un tratamiento ya particular para que, pues no se hinche o no se eche a perder o no se pudra o definitivamente, pues dure mucho tiempo para que, pues después, pues haya necesidad a lo mejor de cambiarlo. Pero normalmente, pues se procura trabajar el material al natural. Entonces, materiales al natural, pues nosotros tenemos muchos aquí en nuestro país. Obviamente, pues está la piedra, está la madera, está, por ejemplo, el tabique, que también se maneja en muchos, en muchos incluso fachadas. Se maneja a veces natural y dependiendo del tratamiento que se le dé, pues puede verse algo muy bonito. O sea, hay ciertas texturas, por ejemplo, en el caso del tabique, que le dan un tratamiento muy, muy adecuado a lo que es el manejo de lo que es el, pues el color, ¿no? Tratando de respetar lo máximo el color. Obviamente, es un trabajo muy bien hecho. Normalmente, cuando esto se ve agradable, un trabajo bien hecho, el tabique bien conformado. Los colores o el color del tabique, pues muy uniforme, las juntas igual. Y ya posteriormente se le da un acabado, un terminado. Pero, como les comento, si está en el exterior, pues a veces se le da un tratamiento especial para que, pues, este tipo de material, pues no se desmorone o que el sol no lo decolore en un momento dado porque a veces hasta los mismos materiales naturales se empiezan a decolorar. Pero, bueno, es más fácil que se decoloren aquellos que no son naturales. Entonces, igual, pues siempre se les da un tratamiento especial para que, pues, duren lo más posible. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de los materiales naturales, normalmente, pues, se respeta el color de este material. Entonces, bueno, vamos a suponer, yo aquí voy a hacer el intento de una propuesta, por ejemplo, de piedra. Una propuesta de piedra. Un muro de, un murete aquí de piedra. A ver, no puedo pintar. A ver, por ahí, ¿alguien está, este, entrando a lo que es el pizarrón? A ver, por favor. Si alguien está entrando ahí al pizarrón, le pido de favor que le cierre para que yo pueda dibujar. Porque no me permite ahorita mi, mi lápiz dibujar. A ver, ¿alguien por ahí está compartiendo el dibujo? Para que yo pueda continuar. A ver, chicos, les pido de favor, si checan, si por ahí alguien está compartiendo la pizarra. A ver, ¿por qué no puedo dibujar? A mí no me entraba nada en el pizarrón. No, a ver, chequen, por favor, porque con uno que me abra ahí de que quiere dibujar, entonces yo no puedo seguir trabajando. No puedo pintar. A ver, si no, a ver, voy a tratar, voy a salirme aquí a dejar de presentar, a ver si, si no se me borra mi dibujo. Voy a dejar de presentar. Y a ver si me puedo regresar. Permítanme. A ver, ahí está. A ver si lo puedo mover. A ver, a ver, vamos a ver si ya puedo dibujar. Ahora sí. Ok. Bueno, ya continúe. Entonces, bueno, vamos a hacer una propuesta aquí de piedra. En donde, bueno, trabajemos algunos bloques, dependiendo, pues, de la textura o los acabados que quieran ustedes proponer. Entonces, igual, pues, puede ser una idea, ¿no? El tipo de piedra. Lo voy a hacer acá. Es una idea, obviamente. Algo muy general. Pero el objetivo de esto es que quiero que sí quede muy, muy definido la propuesta que hagan de luz, penumbra y sombra. Porque eso es muy importante que se defina desde un principio. Como si fuera un bloque, más bien dicho, es un bloque que, obviamente, nos va a ayudar a diferenciar, diferenciar, pues, el volumen, ¿no? Entonces, si esto le doy un poco de profundidad, pues, esto me va a ayudar a que se vea mejor. Aquí un poco de profundidad. Bueno, alguna mancha un poquito más oscura, ahorita la definimos. Pero, bueno, en general, por ejemplo, podemos definir una mancha plana. A ver, vamos a suponer que quiero trabajar con este. Y, por ejemplo, tengo aquí un área en luz. Un área en luz, en donde puedo definir un área muy clara, muy ligera. Y, bueno, como es piedra, no me tiene que quedar perfecta la aplicación. Sin embargo, bueno, aquí sí es importante definir, pues, el área en luz, el área en penumbra. Y puedo hacer el manchado, en este caso, por ejemplo, de mis, de mis, pues, de mis acabados. Entonces, vean ustedes aquí, pues, se supone que debo de dar una aplicación plana, o es la sugerencia. Si esto va a ser gris, porque va a ser una piedra, se sugiere que trabaje incluso las tres superficies, las tres caras, en un mismo tono. Incluso puede ser todo parejo. Y, posteriormente, ya le voy a dar, pues, diferencia de tonos, dependiendo si es luz, si es penumbra, o si es sombra. Entonces, aquí se sugiere que sea una aplicación plana, que sea todo parejo. Vamos a trabajarlo parejo y ahorita sombreamos. Entonces, esta es como la idea, ¿no? Esta es como la idea de sombrear todo. Y, bueno, aquí. Vamos a sombrear todo. Ahorita con este gris que me encontré. Bien, pues, vamos a manejar como una mancha plana. Pero si es importante, como les comento, ok, esto está monótono, porque todo está igual de parejo. El área de luz, penumbra y sombra, pues, están iguales. Entonces, hay que definir desde un principio, por ejemplo, aquí, y yo creo que serían afectadas, pues, todas. Si, por ejemplo, voy a definir que la cara de arriba sea luz, pues, que en todas sea luz. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, que esta sea luz, que la del lado derecho, esta cara, por ejemplo, que sea penumbra, que es un poquito más oscura que la zona de luz. Esto sería penumbra. Penumbra. Y, bueno, obviamente, pues, esta superficie, pues, sería la sombra, la zona más oscura. Entonces, recuerden que siempre es importante, muy importante, el manejo de tonos. Eso ya lo hemos visto. Entonces, todo lo que hagamos, hay que diferenciar tonos. Independientemente del color o los colores que trabajemos, siempre el manejo de los tonos es muy importante. Porque si no es nuestro dibujo, se ve plano. Ya vimos que podemos caer, a lo mejor a veces sin querer, caemos en una monotonía. Y eso, definitivamente, pues, se ve. Vamos, no hay nada relevante dentro de nuestra aplicación. Todo se ve plano. Incluso podemos trabajar hasta 20 colores distintos y podemos caer en una monotonía. Todo puede ser muy claro, todo puede ser muy intermedio o todo puede ser muy oscuro. Y estamos cayendo en una monotonía. Entonces, esto que tengo ahorita, pues, es algo monótono. Necesito ahora sí diferenciar y dar ya diferentes, diferenciar tonos para generar, pues, un efecto más interesante de este bloque. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la piedra, pues, puedo empezar a encimar sobre una base que ya tengo gris, por ejemplo. Puedo empezar a encimar algunas zonas, ¿sí? En este caso, pues, tengo el mismo tono de gris, no tengo otro diferente. Pero, bueno, podemos, por ejemplo, aquí, pues, en el caso de la piedra, pues, como manchar algunas zonas, un poquito más oscuras algunas áreas, otras más claras, etc. Entonces, bueno, entonces, sí es importante que se diferencie una pared de la otra. Entonces, podemos darle ahí un tratamiento, un tratamiento a lo que es, pues, la piedra. Entonces, aquí, algunas manchitas, la piedra no es perfecta, tiene algunas áreas más oscuras, unas salientes, algunos huecos, algunas áreas más sumidas, otras más resaltadas. Entonces, bueno, podemos ahí como diferenciar una cara de la otra. Y, bueno, siempre se sugiere que el dibujo a lápiz, en este caso, la base que tengo yo de qué es lo que voy a hacer, por favor, siempre trabajenlo muy tenue. Algunos autores manejan esto muy oscuro. Sin embargo, cuando es acuarela, ustedes ya se dieron cuenta que es demasiado transparente la aplicación. Y, bueno, si yo tengo una base de un dibujo a lápiz muy cargado, pues, se va a resaltar mucho como algo lo que tengo aquí. O sea, las líneas negras, pues, se ven así como medias feas. Si fueran un poco más claras, pues, a lo mejor el dibujo lo puedo aprovechar más con el color y no tanto con el límite de cada piedra. Pero, bueno, ahorita, pues, es con lo que podemos trabajar. Entonces, pues, la idea es esta, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar una superficie de otra, marcando ahí a lo mejor algunas manchas, las juntas igual. Aquí tendría yo que, este, obviamente, saturar mucho más. Esta zona va a ser la más oscura. Y sí es muy importante que diferencie una cara de la otra. ¿Ok? Así, bueno. Aquí. Encimo mucho con este gris. Y, pues, puedo aprovechar a lo mejor aquí, sí, un poquito de negro para poder a lo mejor oscurecer un poquito más. Entonces, igual, pues, al ser piedra, al ser bloques, vean ustedes como aquí se mancha un poco. Y, bueno. Podemos como rellenar un poquito. Entonces, bueno, la idea es generar esto en luz, penumbra y sombra. O, como les comento, si quieren integrar sus diez texturas acabados en un espacio, ya puede ser un espacio interior o un espacio exterior, pues, lo pueden hacer. Pero sí me interesa que haya diferencia aquí de, pues, de superficie, sí. Luz, penumbra y sombra, por lo menos. Ajá. Igual aquí, pues, oscurecer un poquito, alguna que otra. Ajá. Entonces, bueno. ¿Ok? Entonces, más o menos es como la idea en cada una de las texturas o acabados que proponga. Entonces, igual aquí. Un poquito menos cargado. Ok. Entonces, pues, puede ser algo, por ejemplo, como lo que se hizo en la aplicación del follaje a base de manchitas. Manchas un poco más pequeñas, dependiendo de la escala. También eso es algo muy importante que hay que cuidar. Si estoy trabajando un espacio interior, por ejemplo, en donde hay una altura definida, a lo mejor de una estancia, y quiero trabajar la pared de tabique. Obviamente, no voy a poder poner tres, cuatro hiladas de tabique en un espacio de tres metros, por ejemplo, o de dos cincuenta. Definitivamente, tengo que cuidar mucho la escala del espacio y la escala, pues, del acabado. Si yo estoy trabajando losetas de treinta centímetros en un, no sé, a lo mejor en una cocina, obviamente, pues, tengo que apoyarme en la escala de la cocina. Por ejemplo, si es un trabajo en planta, tengo que visualizar cuánto mide esa cocina en planta y decir, bueno, si son tres metros por tres, pues, definitivamente, no me van a caber, no sé, en cada loseta de treinta centímetros, seis metros, digo, tres metros entre treinta centímetros, me caben diez, ¿no? Diez para un lado y diez para el otro. Entonces, sí, es muy importante cuidar la escala. Ya en planta, por ejemplo, en planta arquitectónica, en una fachada, en una fachada no voy a poner piedrotas de a dos metros, ¿verdad? Entonces, ojo, por favor, porque a veces el tratamiento está bien, el manejo del color está bien, pero la proporción de los elementos que estamos proponiendo, pues, a veces se disparan o no los consideramos, y eso también, pues, nos afecta. No podemos hacer una piedrota de dos metros por dos metros. Eso ya sería un monolito y eso sería ya otro tipo de dibujo. Pero en una fachada, pues, obviamente, una piedrota de ese tamaño, pues, no la voy a poner, ni mucho menos la voy a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, sí tiene que ir adecuado el dibujo a la propuesta de proporción de sus texturas y de sus acabados. Si voy a trabajar en un piso, una duela, hay que saber que una duela máximo cuánto, cuánto mide de ancho, por ejemplo. ¿De lo largo puede variar? Claro, no puedo hacer una duela de cinco metros de largo, por supuesto que no la hay. No la hay en ninguna madería ni en ninguna casa de materiales. Hay una duela de cinco metros de largo. Por supuesto que no, hay medidas estándar que tenemos que respetar. Y, bueno, a lo mejor no ser tan precisos, pero sí por lo menos tener una idea de la proporción del acabado o de la textura que hay, ¿sí? Entonces, bueno, esa es más o menos la idea de lo que se pretende hacer, definan y refieran muy bien su área en luz, su área en penumbra y su área en son. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda aquí. ¿Dudas o preguntas? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver estos pequeños videos que acabo de presentar. Vamos a ver estos pequeños videos, son unos chiquitos. Y luego también pude conseguirles ahí unas imágenes de algunas texturas para que tengan más o menos un panorama un poquito general de cómo se puede aplicar. ¿Qué les digo? La aplicación está muy sencilla. Pero, bueno, pues también los efectos que podemos lograr. Entonces, a ver, vamos a compartir ahí. Vamos a compartir algunas texturas. Por ejemplo, aquí textura de loseta. Nada más que, a ver, no sé si lo alcancen a escuchar. Ahorita, ahorita me dicen, por favor, si lo escuchan. Y si no, pues igual y se los explico. Pero a ver, vamos a ver. A ver, a ver si lo podemos escuchar. Vamos a borrar aquí. A ver, a ver, aquí vamos a borrarlo. Ok. Bueno, bienvenidos a otro video de curso. A ver. A ver, aquí. Más por acá. ¿Lo escuchan? ¿Sí lo están escuchando? Sí, profesor. ¿Sí lo oyeron? Ok. Un favor, si no lo escuchan, me interrumpen para entonces explicarlo yo. Pero a ver, parece que sí, ahora sí se va a escuchar. Entonces, espero que sí lo escuchemos. Entonces, vámonos rapidito para poder ver los que traen. ¿De acuerdo? Entonces, atención, por favor. A ver. Aquí, bueno, aquí nada más una interrupción de mi parte. Este, lo que les decía yo, aquí viene ya muy definida la proporción de lo que vamos a trabajar como acabado. Viene, por ejemplo, ya el dibujo del azulejo, la loseta, la piedra, etcétera, etcétera. Pero sí, yo aquí sí sugeriría que el dibujo no fuera tan cargado. Incluso aquí creo que está hecho hasta con tinta. Entonces, está demasiado fuerte la aplicación que están haciendo aquí del dibujo base. Que en este caso yo sugeriría que fuera a lápiz y que fuera muy ligerito. Para que precisamente la acuarela, al ser transparente, pues no permita ver, pues, el marco, el enmarcamiento que estamos haciendo de, pues, cada una de estas dosetas o cada una de estas piedras. Entonces, sí es importante que definan desde un principio un dibujo a lápiz ligero. Lo mismo que tenemos aquí, incluso por ahí hay algunos otros ejemplos de otras texturas, de otros materiales. Pero aquí mi crítica es que está muy cargado, muy cargado aquí el dibujo de inicio. Entonces, sí es importante que esto lo, lo, este, lo consideren con lápiz preferentemente. Y que sea muy ligero porque, pues, la acuarela como tal, pues, es muy transparente. Y el dejarlo así, pues, va a resaltar principalmente el contorno de todos estos dibujos. Entonces, aquí sí, nada más que sea con lápiz muy ligerito, por favor. Nos vamos a escuchar. ¿Sí están escuchando? No. Ya no se escucha, por favor. ¿Ya no? A ver. ¿Se escucha o no se escucha? No, profa, se dejó de escuchar, pero al principio sí, bueno, al menos yo sí podía escuchar bien el audio, solo que ahorita ya no. A ver, no alcanzo a oír. ¿Sí lo escuchan o no? Eh, yo no. Ahorita lo tengo muy bajito, pero al principio sí lo oía, ¿no? Al principio sí, el canto se escucha, pero ahorita ya no. A ver, chicos, necesito que me digan si lo escuchan, por favor. No, por favor. ¿No? No, profa, no lo escuchamos. Es que yo no los oigo a ustedes, a ver. A ver, voy a bajar todo el volumen. ¿Sí lo escuchan o no? No, profa, no lo escuchan. ¿Sí lo están escuchando o no? Yo no lo escucho, pero muy, muy bajito, maestra. Ok, entonces le voy a subir el volumen a ver si con eso es suficiente. ¿Ahí? ¿Ahí ya lo oí mejor? No, maestra. No, maestra. ¿No? Bueno. Entonces, si no lo escuchan, pues se los explico. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a regresarnos. La ventaja es que son videos muy cortitos. Entonces, bueno, a ver, si no lo escuchan, a mí sí me escuchan. Entonces, vamos nada más a explicar rápidamente. Sobre el dibujo, sobre el dibujo que tenemos, o sea, sobre el trazo a lápiz que yo les estoy sugiriendo, pues preparamos el color dependiendo de lo que se vaya a hacer y del color en este caso. Si es una loseta, del color que quiero mi loseta. Ahora, preparamos el color en el bodete. No necesariamente tiene que ser de la pastilla directo, sino podemos trabajar a lo mejor un color y después encimar otro ahí mismo y mezclarlo con un poco de agua. Y definir un color X, por ejemplo, aquí, pues es como un cafecito. Y hacer una aplicación, pues, plana. Si se fijan, pues aquí trató de conservar esta chica, trató de conservar la gota lo más posible y quedó la superficie completamente plana. Entonces, sobre esta base, esperamos a que seque, esperamos a que seque la aplicación de inicio y posteriormente, pues, puede ser con el mismo color que ya tenemos preparado de esta primera base, podemos encimar uno que otro cuadrito ya. O sea, para darle un poquito de, o de cambio de tono a cada uno de los cuadritos. Entonces, en forma aleatoria podemos escoger algunos que otros recuadros para, pues, darle ahí una diferencia de tono. Vuelvo a repetir, puede ser el mismo que, obviamente, cuando ya se aplica por segunda vez, lógicamente se va a lograr un tono diferente y ya va a ser un poquito más oscuro. Entonces, pues, esto, pues, nos ayuda a que, pues, empiece, a que ya no se vea plano, sino que empiece a ver ahí algunos cambios. Igual, y puede ser con el mismo color, aplicándolo dos veces, una capa encima de la otra, o podemos preparar también otros colores similares. Obviamente, puede ser, a lo mejor, un naranja un poquito más oscuro, o un café con un poquito de, no sé, un tantito negro, tal vez, para lograr un naranja mucho más oscuro. Entonces, bueno, la idea es tener, pues, precisamente, pues, una aplicación similar. Entonces, como podrán ver, pues, esto está muy sencillo. Bueno, esta aplicación está súper, súper fácil y no creo que haya algún inconveniente en hacer una aplicación similar. Entonces, bueno, vamos a ver, esto es una propuesta a loseta. A ver, aquí hay una propuesta también de mármol y, pues, vamos a ver qué es lo que hay. Aquí, algo importante que sí quiero resaltar es que, bueno, hay ejemplos de, eh, de algunas texturas. Entonces, vean ustedes aquí, aquí, eh, el dibujo que sería de inicio. Por lo menos aquí hay algunos ejemplos, los cuales pueden retomar algunos. Veo, por ejemplo, hay diferentes tipos de piedra, pero, pues, hay desde la piedra, piedra bola, la piedra normal, las lajas, por ejemplo, que es otro tipo de piedra. Y, bueno, no vamos a poner nada más exclusivamente texturas de piedra, sino, pues, podemos tener muchísimas otras. Podemos proponer madera, mármol, azulejo, pasto, tabique, concreto, como lo que está aquí, concreto, tabicón, adoquín, mármol, etcétera, etcétera. Y una ventaja, bueno, es que tenemos el manejo del color y eso nos ayuda mucho a, pues, manejar tornos, ¿no? Igual, y, pues, que se vean mucho más agradables. Ya, por ejemplo, el dar, en el caso, por ejemplo, de la, de la madera o de la loset, de la duela, pues, normalmente se recomienda, por ejemplo, una base plana en amarillo como base. Esperar a que seque y después hacer la aplicación de algunos amarillos, un poquito más cargados hacia el café. Y se sugiere que también, por ejemplo, si estamos trabajando así, que tengamos ya preparados esos tonos ya en el bodete para que sea más fácil retomar conforme vayamos necesitando diferentes tonos. Si son tonos más claros o tonos un poco más oscuros. Entonces, bueno, aquí vean ustedes los diferentes tipos de propuestas de texturas, las cuales, pues, pueden ustedes adoptar o también, pues, pueden proponer otros. Entonces, bueno, vamos a ver si lo pueden escuchar. A ver, vamos a, pregunto nuevamente si lo escuchan y si no, pues, lo explicamos. A ver, díganme si lo escuchan, por favor. A ver, díganme si lo escuchan y si lo escuchan y si lo escuchan. Ah, ¿me escuchan, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Qué pasó con la pantalla? ¿Cómo la veo? O que se hacen pausa. ¿Se quedó fija? Ajá. Ok. A ver, entonces, déjenme ver si se regenera solita. Si no, me voy a tener que salir. Porque en mi caso aparece la pantalla en negro. Se me puso negra de repente. Entonces, aquí creo que ya es problema de mi computadora. A ver, permítanme un minuto a ver si se regenera solita. ¿Está? Vamos a esperar tantito. Y bueno, como podrán darse cuenta, pues, estábamos ahí ya, pues, generando otro tipo de textura. En este caso, pues, es una propuesta de mármol que, pues, en realidad está muy sencilla. Es igual dar una base de un tono muy ligero y, pues, nada más ir encimando manchitas pequeñas, tratando de dar, pues, el efecto de la textura que queremos hacer. Entonces, bueno, vamos a ver, creo que no me puedo salir. Bueno, a ver, me voy a salir, chicos, que esperen un minuto y a ver si podemos retomar el video que estábamos viendo. Me voy a salir, muchachos, ahorita regreso. Ahora sí que me voy a salir del salón. Ahorita regreso. Permítanme. Gracias. 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 Ya no he visto tu tele Ya? Que bueno Ay oye Esto no No Vente que caigo Vente que caiga Vente que caiga Mas Ya viene A ver Ya estamos de regreso A ver me voy a volver a compartir A ver si podemos regresarnos Al video que íbamos a ver A restaurar Estábamos aquí en este Textura del mar Si Si lo escuchan? Chicos? Si lo escucharon? No Ok si se escucha A ver les voy a subir más volumen Aquí yo en mi compu No se si se puede hacer eso O sea más bien para que ustedes lo oigan Si no lo oyen me interrumpen Para detenerlo Y entonces explicarlo yo De acuerdo? Entonces les voy a subir aquí un poquito el volumen Pero si no lo escuchan Me interrumpen por favor Y lo explico yo De acuerdo? A ver Ahí va Ahí va Ya no lo escucho maestra pero el video así se ve ¿No? No lo escuchan? Ahí si ¿No lo escucharon? Chicos? Ahí si ya lo puedo escuchar ya maestra Bueno en particular ya lo puedo escuchar Es que yo casi no te oigo a ti Esa es otra Yo casi no te escucho Los demás A ver que alguien me diga si si lo está oyendo o no Ahorita al principio si se escuchó No pues no quiero gritar No No grita Te calienta Es que se escucha muy bonito maestra Pero si se escucha o sea Entonces le voy a subir a ver si es Si es eso Si yo le subo Ahí Es que cuando le subo el volumen ya no se escucha Caray Entonces le voy a bajar el volumen A ver Si no pues yo les explico ¿Y por eso el chile? Si Ahí ya se escucha maestra ¿Lo escuchan? Si Si ahí lo escuchan A ver chicos díganme si lo escuchan o no Aunque sea querido Si maestra si se escucha Si Ok Entonces pongan atención por favor Me voy a regresar un poquito Me voy a regresar por todas estas interrupciones A ver Escuchen por favor Y lo que lo hagan Es que no pueden antes de aplicarlo Fuertando así De la lluvia Muy poco Y si les queda un poco fuerte Pueden aplicar un poco más de agua Para disminuir el color Traten de poner manchas por aquí Y otras de otro lado De manera aleatoria Para que vaya creando zonas De contraste en el mar Aquí le he puesto un color cafecito Pero también le voy a colocar Un color azul Para darle La diferencia de tonos Este es aquí Es azul líquido Un azul Café Un azul muy oscuro Igual En forma de manchas Entre estos Si esto se le seca Les va a quedar La mancha fija Entonces No se va a degradar bonito Y les va a costar Mucho trabajo Entonces Sugiero que lo hagan Con la zona de la mezcla Y dejamos secar Una vez seco Lo que vamos a hacer Es aplicar Pequeñas líneas de color Con un trazo muy finito Para darle Estas estrías Que tienen Mientras sigan No me das También les pueden degradar Un poco Para que no se vean Tan fija Y hago lo mismo Con el otro Y así es como queda Si te gustó No olvides suscribirte Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye En más de casa Ok Bueno Entonces Si lo alcanzaron a escuchar Que se ha quedito Si Ok A ver Vamos a ver Este último Que es de teja También es algo similar Pero bueno Vean ustedes ahí El último El video Entonces igual Vamos por acá Aquí A ver Ahí está El manejo Del pincel O de la pluma Coareleable Que también Algunos de ustedes Ya las conocen También Se puede utilizar Acuérdense que Este bueno Puede venir De este En este caso Pues como si Tuviéramos ya el agua En un cartucho Y pues esto también Nos ayuda a degradar En forma más práctica Ya no tenemos que ir Por el agua Si no directamente Utilizamos este pincel Pero bueno Algunos de ustedes Pues no Bueno nosotros Yo no lo tengo Pero si Quien lo tiene Pues también Lo puede utilizar Entonces bueno Esto de todos modos Puedes trabajarse También con este Con esta pluma O también Pues con nuestro pincel ¿De acuerdo? Entonces bueno A ver Vamos a ver El manejo de la Es la teja Para los pasos Y sí Un pincel como este Que tiene Un poquito de agua Lo parece que ya se los había enseñado Entonces bueno Bueno Estos O el tradicional ¿Vale? Entonces vamos Bien Para empezar Vamos a crear nuestro color Hacer una especie De rojizo Tipo ladrillo Vamos a colocar agua En nuestro bodeg Tienen que crear Una entidad Bastante grande Que pueda cubrir el área Porque si no tienen suficiente Lo que va a pasar Es que Les va a faltar color Entonces solamente Como Sean muy precavidos Con eso Para este color He ocupado Una serie de rojos Ladrillo Que ya tenía En mi paleta Y cafés Yo por lo regular Recomiendo que creen Sus tonos Y no tomar Colores directos De la paleta Porque a veces Vamos a ver Que están naturales Bien Ya tengo mi color Entonces vamos a seguir Con la aplicación Vamos a empezar Aplicando nuestra mezcla En el área De la teja Otra vez Para hacer una aplicación Pareja Lo único que tienes que hacer Es ir siguiendo La bota De esta manera Para que no tengas Excesos de agua En tu papel Donde la veja A ver chicos Puedes volver A tomar color En este caso Y continúa A ver chicos Ya no podré ¿Cómo quedó la imagen? ¿Se les detuvo? ¿Se les detuvo la imagen? ¿Sí me escuchan? Puso pausa otra vez Sí Ok ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El nombre de Gimela ya se queda con el otro? ¿Con el estudio? ¿O arriba? ¿O arriba? ¿O arriba? Vamos a... A ver, rápido, a ver si lo puedo volver a compartir. Vamos con el DT. ¡Ay, que desigida! Bueno. No, no me lo deja. No me lo deja brillar. Ok. Bueno, pues ni modo. Ok, entonces me voy a regresar. A ver, bueno, pues de modo, ese video pues es algo similar a lo que ahorita hicimos. Bueno, vimos en los anteriores. Igual es dar una base, una base nada más, pero, pues el manejo de alguna que otra teja, un poquito más oscura, un poquito más oscura, para poder, este, pues dar la aplicación, algo similar, una que otra más oscura. Y a lo mejor, 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 a lo mejor del contorno de entre una teja y la otra. Pero, pero bueno, no tenía mayor complejidad, el manejo de la, este, de la teja, pues era algo parecido. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo abrir el ojo. Estas son las fotografías que quería que vieran. Vamos a esperar, esperenme tantito, porque creo que ya este es el tip, esperar un poquito, si la página no responde. Bueno... Bueno, miren, ya que pues está terminando. Si me lo permite ver... No es capaz de quitarlo. Bueno, ustedes ya vieron ahí el enlace, sino en donde les estoy ubicando la tarea, le puedo reeditar y les voy a dar el enlace para que vean este video ya en forma particular cada uno de ustedes, en lo que es la textura de teja y también el otro de las fotografías que quería que vieran. En esas fotos aparece prácticamente una aplicación o una vista muy general, por ejemplo, de la planta. De la planta, a ver, voy a insistir. A ver, vamos a ver si puedo, por lo menos, si no copien la liga, por favor, de una vez. A ver, pero creo que no la di compartir, ¿verdad? ¿No la ven, verdad? No, la están viendo. ¿Te acuerdas que trataríamos de la tomaste? A ver, si se la vendes a... ojalá se lo... A ver, si no, la voy a poner en la página de la... ¿Para qué se llamaría? A ver, quiero compartir. Dile que es su compra, señora. A ver, yo creo que puedo morar. Sí, mis trajes. ¿Verdad que te digo? Ok, ahora sí A ver, este es el enlace Que quiero que vean Si tienen ahorita Son tres minutos, vamos a pasarlo rápido Pero esta Estas eran las imágenes que quería que vieran Pues tienen algunas fotografías Estas sí son fotografías Por ejemplo aquí de tipo de piedras Y bueno, muchas texturas Ustedes pueden pues tener aquí Como panorama más general De lo que pueden ustedes proponer Obviamente ya con el manejo y la técnica Pero visualicen por ejemplo Las áreas en luz, las áreas en sombra La textura como tal Pues el tratamiento que En algún momento dado pues alguien Propuso, ¿no? El manejo de la, por ejemplo, la duela La doquín La madera La piedra, etcétera Algunas son fotografías Algunas sí son aplicaciones directas Entonces, bueno, es más o menos bien Está en este dibujo Algo interesante, vean aquí El manejo ya de algo A lo que nos estamos acercando Respecto a nuestro proyecto Vean ustedes aquí, por ejemplo El piso que está debajo de los autos En realidad es una base plana Y después es un pequeño sombreado En los cuadritos Y eso ya nos da un efecto Muy interesante Como si fuera doquín ¿Ya lo percibieron? Igual en el caso, por ejemplo De la duela La duela que abarca Lo que es toda la estancia De la sala y conglor Es también una base Muy general Y después vienen tonos encima Pero ya con el dibujo A escala De lo que es la duela Y los tramos de duela Que podemos proponer Obviamente, repito Es muy importante La escala En la que ustedes trabajen Sus texturas Y sus acabados La loseta en la cocina Por ejemplo Bueno, y obviamente En el caso del pasto Que ya trabajaron ustedes Algo ahí de follaje En la lámina pasada Este, pero bueno Aquí viene un tramo Muy corto de follaje Vienen las recámaras Vienen ustedes, por ejemplo El tratamiento que se les da A la cama Y a los pisos Y bueno, ya se me volvió La imagen otra vez Pero Este Bueno Espero que hayan podido ver Ya me está regresando aquí Pero creo que ya no la veo ¿Verdad? Ustedes ya no la ven Ya me dejé La dejé de compartir Ustedes ya no la ven ¿Verdad chicos? Tengo que entrar otra vez No, no, no Me está sacando esto No sé si Este muy pesado O por qué razón Me está sacando Ya no me quedo contento Ahí va de nuevo Insistimos A ver si ahora sí Por lo menos dar continuidad A donde nos quedamos A ver Otra vez El liga pues es Acabados arquitectónicos Es el título Donde pueden ustedes buscar O igual Pues ustedes también Saben ahí de muchos De muchas Este Pues muchas páginas Que les pueden ayudar A encontrar Acabados y texturas En Acuarela Acuarela Entonces bueno Está tardando un poquito Ya se nos está acabando La hora Esperar Vamos a esperar Un minuto A ver si Podemos ver algo más Y bueno Esta 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 página Me gustó Porque Aparte de que Tiene algunos ejemplos Ahí de plantas De fachadas Pues vienen algunos ejemplos Diferentes De texturas Entonces pues eso también Este Quería yo que vieran Pues como los ejemplos Que normalmente se dan Pues en los En los acabados De nuestros Y los materiales Que nosotros normalmente Trabajamos En una En una planta O en un alzado Entonces bueno Esto lo sabemos Que ya Lo que es el manejo Por ejemplo De autocad O de un programa Mucho más avanzado De computador Pues ya estos materiales Pues ya por default Los podemos encontrar Y los podemos pegar Donde queramos Pero Igual Pues todo lo que es Por ejemplo Los recorridos virtuales Y todo eso Pues ya Ustedes tienen afortunadamente Esa Esa Posibilidad O de tener esa herramienta Y de poderla manejar Pues obviamente Esto ya se da por default Pero pues siempre es importante Que ustedes Ahorita Pues están Pues prácticamente Ya casi a la mitad De la carrera Pues hagan sus propios Propias propuestas Y observen Eso es algo muy importante La observación De los materiales De sus De sus texturas De sus colores Y de cómo Podemos trabajarlo Siempre es importante Que el arquitecto Que el arquitecto De toque final En este caso Aunque sea una perspectiva Hecha en un tratado Aunque hayan recorrido Etcétera Siempre el arquitecto Tiene que dar Tiene que dar su Como su huella Que tenga un valor mayor Que tenga un valor mayor Que incluso Un dibujo Que si lo pueden ustedes Que si lo pueden ustedes Ver por su cuenta Y en su casa Pues lo puedan ver O tengan por lo menos Ese enlace Para después Pues buscar otros Que les puedan ayudar A generar ¿Ya lo están haciendo? Texturas Y sus acabados Ah bueno Entonces Bueno Queda pendiente Por favor Esa láminita Y la lámina Número 10 Lámina 10 Y pues la compuesta De texturas Y acabados ¿De acuerdo chicos? Entonces bueno No sé si hay alguna duda O alguna pregunta ¿Qué voy a hacer? ¿Dudas o preguntas? Todo bien ¿Todo bien? ¿Ya comenzó? Pues aquí una disculpa Pero bueno Ya esto Está fuera de mi alcance Ok Pues bueno chicos Los veo el próximo lunes Cuídense mucho Que tengan Excelente día Y se la pasen muy bien Nos vemos Bye bye Hasta luego Hasta luego Bye Bye Bye